¡Suscríbete al canal! Déjame que me vaya a olvidarme tus besos ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme No tan sabes de sobra que en vano fue quererte No tan sabes de sobra que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramento Si bien tu voz la suelta, ya se los lleva al viento Si bien tu voz la suelta, ya se los lleva al viento Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que por ella muera Déjame que me vaya y que por ella muera Donde me duela el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Donde me duela el alma y solo pienso al irme No quiero andar mañana, si mi cabo en triste No quiero andar mañana, si mi cabo en triste La miel que vos me diste estaba hecha de flores Alguna voz hiciste, la miel de tus amores Algo mejor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que por ella muera Déjame que me vaya y que por ella muera